... Agradecemos la presencia de cada una de las delegaciones de la región este. Le agradecemos enormemente el que nos estén apoyando en esta magnífica idea de la Federación Dominicana de Ajedrez que pretende masificar esta actividad, este deporte en todo el país y parte desde Vallaguana para motorizar lo que sería el torneo, la Copa del Este en cada una de las provincias iniciando por aquí. Después de aquí yo presumo que elegiremos la que corresponda como segunda fecha, segunda oportunidad y lo que deseamos es que todos tengan suerte, que den lo mejor de sí para ganar. Le agradecemos, repito, el que estén con nosotros, le damos la bienvenida a nuestro pueblo, a nuestra provincia de Monteplata, en donde también agradecemos la presencia de nuestro gobernador que ha hecho un gran esfuerzo para que las cosas nos salgan bien. Le agradecemos a todos los miembros del equipo del comando del comité organizador y le agradecemos a los que no están presentes, que sabemos el esfuerzo que han hecho, como son la gente de la Federación que quedaron a estar aquí temprano, no han llegado porque sabemos que hay mucho tapón en el camino. Bueno, bienvenidos y que gane el mejor. Nosotros nos sentimos altamente orgullosos y complacidos de participar en un evento, en el primer torneo rotativo de ajedrez, donde esperamos que las competencias sean buenas, sean reñidas porque tenemos buenos competidores. Debo aquí decir que el senador de la provincia no está presente porque se le presentó una reunión en la embajada norteamericana y ustedes saben que el tiempo no le daba para estar aquí, cambiarse el traje y volver allá de nuevo. Pero sí mando a decir a los directivos del evento que es un déficit que había presupuestario, que él se compromete a ayudar nuevamente, aparte del aporte que hizo ya, a ayudar nuevamente para que el evento no tenga déficit económico. Como gobernador, no nos queda más que, como yo soy, dar la bienvenida a todas las delegaciones de la provincia del Este aquí presente y decirle que el deporte es lo que nos une. Podemos tener diferencia de color, diferencia religiosa, diferencia ideológica, pero al final el deporte une a todos y a todos en un solo objetivo, de ser competitivo, de ser honesto en la transparencia y en la práctica del deporte y competir en el sentido. Todo el mundo entiende que al participar en un evento debe ganar. Yo siempre digo que lo más importante es la participación, porque de la participación ya usted empieza a estar presente y empieza a desarrollar un proyecto que se convierte después en futuros campeones. Así que, aunque participar en lo importante, pero siempre hay que establecer con claridad que gane el mejor. Así que felicidades y pasen feliz reto de la tarde. El hecho fue que hace tres meses ese comité comenzó a trabajar y ha hecho posible que hoy nos reunamos todos los agresistas de la región este para lo mejor hacer, consideramos un gran evento y un evento histórico, porque va a ser la primera copa rotativa que se celebra en la región. que pensamos que baja su fruto, tanto en el desarrollo como en la motivación de la Jerez aquí, en toda esta parte de la República Dominicana. Como han dicho los demás, deseo que ganen mejor, que esta primera versión sea posibilita y la segunda, porque no debe morir aquí, tiene que continuar. La otra provincia que se seleccione durante el torneo para hacer la próxima sede debe de realizarlo mucho mejor que como lo vamos a hacer nosotros. Y esta es nuestra primera copa rotativa regional del EFRE. Pues decidimos en equipo buscar a quien dedicarle qué nombre poner. Y cómo no ponerle el nombre de la maestra FIDE, Luisaida Díaz. Vamos a entregarle un reconocimiento en esta tarde. Este reconocimiento tiene un escrito que vamos a leer a continuación. Comité Organizador, Primera Copa Rotativa Regional de Ajedrez del Este, otorga el presente reconocimiento a la maestra nacional, Luisaida Díaz, por sus grandes aportes al ajedrez dominicano. Ingeniero Isaac Ogando, presidente del Comité Organizador. Doctor Pedro Domínguez Brito, secretario del Comité Organizador. Entregado el 24 de agosto del año 2018, en la Casa del Peregrino de la provincia de Monteplata, en el municipio de Vallehuana. Muchas gracias. Wilsaida no pudo asistir a este evento por cuestiones de trabajo, pero yo con mucho gusto quiero agradecerle tan importante distinción a todo el Comité Organizador y a todo lo que hicieron posible la misma. Muchísimas gracias. 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 Gracias.